Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Personera de Barranca Bermeja denunció amenazas a líderes sociales en el corregimiento del Llanito. Consejal Lachiqui Santiago mantiene su credencial en la corporación edilicia. El fallo lo confirmó en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander. Menor de edad resultó herido por arma de fuego al interior de su vivienda, cuando al parecer se presentaba un hurto frente a la misma en el sector de Cuatro Muros, Comuna 7. La mañana de este jueves, un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego, cuando se disponía a salir de su vivienda ubicada en el barrio Alcázar. El Hospital Regional del Magdalena Medio conmemoró Día Internacional contra el Cáncer de Seno con diferentes actividades programadas. Basureros en las calles, manjoles rebosados, problemáticas de alcantarillado, casos de maltrato animal. Reporteros ciudadanos hacen llegar a enlace en noticias sus denuncias desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. La diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invitan a la comunidad barranqueña a asistir los días 25, 26 y 27 de octubre para que gocen de esta fiesta. Y en los deportes, el equipo Alianza Petroleras se sumó a la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de seno. Este fin de semana se jugará la última fecha del todo contra todos del torneo mini fútbol mundialito masculino. Atleta Barranca Bermeja se prepara para competencias de atletismo suramericano que se realizará en la ciudad de Bogotá. Y al cierre, conozcan el nuevo rey juvenil del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, quien representó a Barranca Bermeja en la categoría acordeonero juvenil. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. La personera de Barranca Bermeja denunció amenazas a líderes sociales y al inspector de policía en el corregimiento del Llanito. La personera distrital Gina Marcela Romo denunció que varias personas armadas habrían llegado al corregimiento del Llanito a intimidar a varios líderes sociales y al inspector de la policía de este corregimiento, al parecer por el tema de cupos laborales. Actualmente existen unas amenazas bastante delicadas en contra de muchos de estos liderazgos, pues primero por el tema de los cupos laborales, lo cual ha generado que hace ya 12 días se presentó un inconveniente bastante serio, donde alrededor presuntamente de 20 personas armadas llegan a un punto y piden hablar con varios de estos liderazgos que estaban reunidos. El inspector de policía estaba, al parecer, allí presente y se han generado varias denuncias respecto a este hecho. Por eso, el día de hoy se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por el señor alcalde para revisar este tema y poder tomar todas las medidas primero en aras de proteger a estos liderazgos que ustedes saben que ya llevamos tres hechos muy lamentables en cuanto a la amenaza, la integridad física de líderes del Llanito y pues igualmente revisar qué actor armado está generando estos hechos y qué acciones se pueden tomar en contra de él. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien respecto a este hecho que amenaza contra la integridad de líderes sociales del corregimiento del Llanito. Concejal La Chiqui Santiago mantiene su credencial en la Corporación Edilicia. El fallo lo confirmó en primera instancia el Tribunal Administrativo. En una decisión de fecha de 10 de octubre del presente año, el Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que favorece a La Chiqui Carmenza Santiago, actual presidente del Consejo de Barranca Bermeja. La acción judicial había sido instaurada por el abogado barranqueño Carlos Guevara, argumentando que la Corporado había infringido la Constitución y la ley en su ejercicio como directiva del Cabildo. Según se pudo conocer, la actuación demandada tiene que ver con una publicación relacionada con la aprobación del actual Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. En un extenso escrito, el alto tribunal negó las pretensiones del abogado Guevara y mantuvo la credencial de concejal de La Chiqui Carmenza Santiago Ospino. La mañana de este jueves, un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego cuando se disponía a salir de su casa ubicada en el barrio Alcázar. La mañana de este jueves, fue asesinado un hombre en el barrio Alcázar como una 5 de Barranca Bermeja, al parecer cuando salía de su vivienda para dirigirse hacia su trabajo. El hecho ocurrió aproximadamente hacia las 5 de la mañana, cuando Juan Carlos Tapias Torres, de 37 años de edad, se disponía a salir en su motocicleta hacia su lugar de trabajo, cuando sicarios le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la vía pública frente a su vivienda, cubierto con una chompa amarilla que llevaba puesta debido a la lluvia que a esa hora caía en la ciudad. Al lugar llegó personal técnico forense del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Y un menor de edad resultó herido por arma de fuego al interior de su vivienda, cuando al parecer se presentaba un hurto frente a la misma en el sector de cuatro muros, como una 7 de Barranca Bermeja. La noche de este miércoles se registró un hurto en el sector de cuatro muros, en el que resultó herido un hombre y un menor de nueve años de edad. El hecho se presentó hacia las 7 y 20 de la noche en el sector de cuatro muros, como una 7 de Barranca Bermeja, cuando según reporte policial sujetos cometían un hurto de una motocicleta marca NKD. El dueño del vehículo al parecer puso resistencia, por lo que los ladrones empezaron a disparar indiscriminadamente, causando lesiones en el pie izquierdo al dueño del vehículo y en la pierna derecha de un menor de nueve años de edad que se encontraba al interior de su vivienda, frente al lugar donde se presentaba el hurto. Finalmente los sujetos lograron hurtar el vehículo y el menor fue trasladado a la clínica Magdalena, donde se encuentra estable. Este 22 de octubre gestores culturales están convocados a participar de una reunión programada por la Asociación de Bailarines Víctimas del Magdalena Medio en la Casa de la Cultura desde las 2 de la tarde. Este 22 de octubre la Asociación de Bailarines Víctimas del Magdalena Medio, ASBADMAT, realizarán reunión en la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde, con el fin de convocar gestores culturales en diferentes disciplinas como el arte, música, danza, canto, entre otras, para lograr un especial objetivo. Quitar a toda la comunidad a la Asociación ASBADMAT, que tiene como objetivo impartir clases o instrucciones en el campo de la danza, a través de escuelas de formación especializadas para los niños, para los jóvenes, en las diferentes disciplinas de la cultura o del arte, como son la música, el canto, la danza, todas estas disciplinas que hacen parte de la cultura. Esta sería la primera etapa de este proyecto, el cual está denominado Menos Armas, Más Cultura, donde se quiere integrar a niños y jóvenes de las diferentes comunas y estratos. Para los niños y los jóvenes en las diferentes disciplinas y culturas, que hagan parte de cualquier estrato social, uno, dos, tres, que sean víctimas, que sean de cualquier tipo de etnia, la población más vulnerable de la ciudad. Estamos convocando a los gestores y líderes culturales, a los gestores y líderes culturales. El sábado a las 4 de la tarde nos reunamos en la Casa de la Cultura a comenzar este proyecto que se llama Menos Armas, Más Cultura. Barranca Bermeja se encuentra en un momento violento y por medio de estos espacios brindados a niños y jóvenes podrán recurrir su tiempo en estas diferentes disciplinas y así evitar que se integren en la violencia. Basureros en las calles, manjoles rebosados, problemáticas de alcantarillados, casos de maltrato animal. Los reporteros ciudadanos hacen llegar en las noticias sus denuncias desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. Con este video que ha hecho llegar un habitante de Barranca Bermeja iniciamos el reportero ciudadano. Este perro, según el denunciante, vive amarrado gran parte del día en ese terreno vía el corregimiento del centro, solo con agua y sin apropiado cuidado. Las autoridades, aquí les informo sobre estos animales, este perro, he escuchado, hay una finquita que está aquí al lado del cementerio de la resurrección, he escuchado por vecinos que al señor le gusta tener perros, pero no le echa comida, no le da alimento, lo único que le da es agua. Agua, que se lo voy a verificar, costar, de que es mera agua. Hojas, piedra, aquí adentro, nada, botes vacíos. Lo hago hoy porque es que el señor cuando llega, ahí se suelta el perro, para que el perro, o sea, él busque su comida, o sea, porque él no le trae comida, sino él viene, lo amarra para que el perro le cuide la entrada, para que nadie se le entre, para que lo roben. Y esta situación los habitantes del barrio Arenal la viven cada vez que llueve. Las calles se inundan en ciertos sectores del barrio y caminar por ese sector se hace muy difícil, sobre todo para población adulta mayor, como se observan las imágenes. Yo también por acá, para allá no, pues hasta la revilla, por ahí, mami, por ahí va bien, por ahí por donde ella, tírala a ella. Tientas, así es exactamente como caminan, a riesgo de caídas o a encontrarse con obstáculos que puedan causarle un accidente. Hacen llamado a autoridades competentes para atender la situación del alcantarillado de aguas lluvia. No se acerque tanto, maí, porque ponte una piedra a la secadera. No se acerque tanto. Gracias, maí. Comunidad del sector del barrio Ramaral denuncia que esto sucede cada vez que llueve fuertemente en la ciudad. Por las angostas calles, no solo corre agua, sino también tierra de la obra inconclusa de la megaludoteca en el sector, ocasionando el taponamiento de alcantarillas. Una problemática más de alcantarillado de aguas lluvia nos muestran desde la carrera 36C del barrio Miraflores. Mire cómo está la alcantarilla del barrio Miraflores. Está allí con el ponce. Y desde el barrio La Floresta, esta reportera ciudadana se queja por la falta de cultura ciudadana de quienes hacen mal uso de los contenedores ubicados en una calle del sector. Yo quiero que ustedes mostrarles por medio de este video el basurero que se forma aquí enfrente de la cancha La Floresta. Aquí una ideota que hizo eolia de traer estas canecas para echar la basura ahí. Y resulta que vienen los de la calle y las riegan todas por toda la calle. Esa es una ideota mal, mala, mala. Porque estamos sufriendo los habitantes aquí enfrente de la cancha con este basurero. Imagínense, antiguamente pasaba el carro y uno sacaba la basura el día que era. Y a la hora que era, no se veía esta porquería. Ahora miren cómo se ve, cómo vivimos aquí enfrente, en medio de la basura. Con esta fotografía advierten que este hueco que se ve insignificante genera peligro por su ubicación y profundidad. Se encuentra ubicado en la carrera 24 entre calles 53 y 54 y representa peligro para motociclista y otros conductores. Y quien nos envía ese video lo titula tragedia silenciosa. Y es que este puente, que es peatonal, funciona más como intercambiador vial. Observen cómo cada vez son más los motociclistas que suben por este puente, como si este fuera vehicular. A pesar de los constantes denuncios y llamados de atención, aún no se ha logrado generar conciencia en quienes irresponsablemente hacen mal uso de este puente para transeúntes. Hasta aquí el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Si usted quiere hacer llegar sus denuncias, envíe sus mensajes al WhatsApp 321-481-3015. Llega desde hoy la gran promoción de octubre en hamburguesería La Granja. Perro montañero con papa y gaseosa por tan solo 16 mil pesos. Promo válida por hoy jueves 20 y viernes 21 de octubre. Hamburguesería La Granja. Ubíquelos en la calle 60-1803 en toda la glorieta de Cabipetrol. Y seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quiere más información, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. En el Colegio El Rosario queremos que tus hijos sean felices. Acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy. Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón API del Club Infantas. Valor de entrada 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gn Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. En ProArranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Eres la energía que impulsa a este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja. Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. A continuación, conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en nuestra sección de Enlace Digital. Ana Periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión de Enlace Noticias vamos a hablar de las tres más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con un niño que resultó herido en el sector de Cuatro Muros. Y es que según lo dieron a conocer las autoridades, en hechos que son materia de investigación, se presentó una ráfaga de disparos, lo cual causó que el menor de nueve años recibiera un impacto en una de sus extremidades inferiores. Posteriormente, este fue trasladado hasta un centro médico de Barranca Bermeja, donde recibe atención. A nivel regional es noticia la viruela del mono. Y es que según lo dieron a conocer las autoridades de salud de Santander, en esta semana se presentaron nueve nuevos casos. Según lo notificado por esta entidad, a corte del 17 de octubre, se presentaron hasta el momento 70 casos positivos, de los cuales 28 se encuentran activos en el departamento. Ellos hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de sentir algún síntoma, acudan a las entidades prestadoras de salud e informen a tiempo. A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con la visita de Gustavo Petro a Barranca Bermeja. Durante dicha estadía, el presidente entregó 400 títulos de vivienda a las personas beneficiarios en Barranca Bermeja. Asimismo, se refirió al tema del futuro de la industria petrolera y de Barranca Bermeja. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local, pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlazatelevisión.com para que esté más informado. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. La diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invita a la comunidad barranqueña a asistir a los días 25, 26 y 27 de octubre para que se gocen esta fiesta. La diócesis de Barranca Bermeja invita a la comunidad barranqueña a participar de sus 60 años los días 25, 26 y 27 de octubre. Actividad que se cumplirá en la Catedral La Inmaculada en el Parque Infantil. Nuestra iglesia diocesana de Barranca Bermeja fue creada por Bula del Santo Padre, hoy Santo San Juan XXIII, emitida, publicada el 27 de octubre del año 1962. Por eso estamos celebrando 60 años de la creación de nuestra diócesis. Con Eucaristía, Velada Cultural y otras actividades programadas, celebrarán estos 60 años de creación de la diócesis de Barranca Bermeja. Vamos a tener el 25 y 26 dos días de adoración al Santísimo Sacramento en la Catedral, continua, sin interrupción, lo llamamos 40 horas de adoración a Jesús sacramentado. El 25 llegarán de las parroquias, delegaciones de las parroquias que están fuera de Barranca Bermeja, para ser acogidas con familias de las parroquias de acá en el distrito. Esto el 25. El 26 tendremos en el Parque Infantil exposición en casetas de las obras diosesanas, de las delegaciones de pastoral y de los movimientos apostólicos, todo el día en el Parque Infantil. A las 6 de la tarde tendremos Eucaristía solemne, cerrando las 40 horas, y de 7 a 10 de la noche en el Parque Infantil, una velada cultural. Saludos a toda la comunidad, que nos encanta compartir con todos ustedes, con toda la comunidad de Barranqueña y de la región, de todo nuestro territorio diosesano, esta efemérides. Los esperamos pues desde el 25 para que estén en la Catedral visitando al Santísimo Sacramento, y hagan allí a nivel personal, a nivel familiar, en grupos de amigos o de empresas, de instituciones, oración de acción de gracias al Señor por estos 60 años de historia diosesana. La cita es en la Catedral La Inmaculada, ubicada en el Parque Infantil. Toda la comunidad está invitada a participar de dicho aniversario. Este 20 y 21 de octubre, el Dr. Parra estará en Barranca Bermeja para diagnosticar y tratar temas de gastritis y afectaciones de la próstata. Brindando una excelente atención y pensando en el bienestar de la comunidad barranqueña, se encuentra en la ciudad Medijornadas por Colombia, con su personal médico capacitado para determinar y tratar temas tan delicados como la gastritis y afectaciones de la próstata. La bacteria helicobacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. Se brindará atención en la sede de Barranca Bermeja, ubicada en la carrera 20, número 4792 del barrio Colombia, frente a la tienda La Amapola. Mediante un método sencillo y ágil podrá obtener un diagnóstico de los exámenes realizados. En la carrera 20, número 4792, ahí a unos pasos de la tienda La Amapola, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesitan ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria helicobacter pylori, eliminarla en 10 días, porque le incluye el precio de este examen es de 35 mil pesos, y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pasar a la consulta médica para decirle con que la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros, porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata, que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa, porque es un marcador tumoral. El doctor Parra, director médico de Medijornadas por Colombia y la pizarra del doctor Parra, los estará atendiendo este viernes 21 y sábado 22 de octubre, únicos días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Bucaramanga, usted podrá encontrar su sede principal frente al Hospital Universitario de Santander. Para mayor información, comuníquese al 301-314-9812. La empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, da a conocer su servicio de cargadores para vehículos eléctricos. ESA es pionera y promotora de la movilidad eléctrica, por eso ha habilitado un portafolio de servicios que beneficia a todos los clientes que tienen vehículos recargables. El transporte sostenible no es un tema del futuro, es una realidad del presente. Con este portafolio de servicios hemos habilitado dos segmentos, el segmento de carga interna y carga pública. En carga interna le ofrecemos a nuestros clientes y usuarios que tienen vehículos eléctricos y desean tener en sus instalaciones la instalación de un Volvo o un cargador, nosotros, a través de nosotros, nos pueden contactar y nosotros les realizamos la instalación técnica de estos equipos. En el segmento de carga pública, los usuarios tienen la posibilidad, con la electrificadora de Santander, de acceder a una tarjeta que les permite recargar sus vehículos en nuestras ecoestaciones. Actualmente, en la carrera 21 con 45, se cuenta con una estación de carga rápida. Existe una estación de carga semirápida en el Centro Comercial Cacique y desde el segundo semestre del 2022, se cuenta con otra estación de carga semirápida al sur de la ciudad. ¿Cómo accede una persona a este servicio de carga pública o carga interna? Muy fácil. En el portal web de la electrificadora de Santander, en trámites movilidad eléctrica, simplemente tiene que diligenciar unos formularios y allegar una documentación que nos habilita a nosotros a prestarle el servicio de carga interna o entregarle la tarjeta de carga pública. Importante, esta tarjeta que le entregamos a los usuarios no tiene ningún costo. En Santander, están circulando alrededor de 500 vehículos de esta categoría, entre híbridos y 100% eléctricos. Los vehículos eléctricos son una oportunidad única para el desarrollo de la movilidad sostenible. Esa energía que transforma. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional de Ecopetrol. La ecoreserva La Doncella, ubicada entre los municipios de Cantagallo, en el departamento de Bolívar y Puerto Huilches, en Santander, es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio. En la actualidad, se está realizando la planificación de una hoja de ruta para gestionar y poder fomentar la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad. Con el apoyo del Instituto Humboldt, se identificaron 332 especies de plantas, insectos, anfibios y mamíferos, que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol. Al interior de la isla, encontramos algunos caños intermitentes, lagunas y vegetación densa, en la cual se puede apreciar aves, reptiles y peces que habitan y visitan la ecoreserva gracias a su estado de conservación actual. Además de la doncella, Ecopetrol cuenta con las ecoreservas Centenario La Pácora y Lizama en Barranca Bermeja, sumando 594 hectáreas dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Alíbal Sensación Velázquez. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos, estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien. Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre Las Gotas que Curan y me las mandó y le garantizo que estoy totalmente recuperado. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin pote inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. ¡Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo! Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle cuarenta y nueve, número dieciséis trece, frente al Parque Infantil. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar Saz. Y este fin de semana se jugará la última fecha del todo contra todos del torneo de minifútbol mundialito masculino. Este sábado y domingo se juega la última fecha del todos contra todos del torneo mundialito de minifútbol masculino que se desarrolla en la cancha del Barrio Cincuentenario. Con partidos clasificatorios se definirán los equipos que pasan a la siguiente fase del campeonato la cual será de eliminación directa para obtener los semifinalistas. El mundialito ya se va a jugar este fin de semana el día sábado y domingo la última fecha donde prácticamente ya para clasificar hay como dos equipos peleando clasificación. Ya el resto de equipos están ya prácticamente clasificados. Donde se iría a jugar pues la ronda de eliminación directa la próxima semana. El sistema de juego sería el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y quinto con cuarto. Ahí saldrían los cuatro finalistas para jugar semifinal y la gran final. Es de resaltar que en este torneo participaron alrededor de 10 equipos de fútbol de la ciudad los cuales han mostrado sus capacidades y buen fútbol. Ya prácticamente vamos para dos meses y medio y yo creo que estamos por ahí en un mes ya terminando el mundialito. Ya salieron 11 equipos en total donde pues prácticamente un solo equipo se retiró y quedaron 10 donde pues de ahí están peleando la clasificación los 8 primeros. La próxima fecha es el fin de semana entrante, ya tenemos ya prácticamente creo que uno o dos partidos ya para terminar la primera fase donde iremos a jugar después la segunda fase, la ronda de eliminación directa. José Quiroga, organizador del evento, extiende la invitación a la comunidad para que acompañe este torneo futbolístico en la cancha del barrio El Cincuentenario. El equipo Alianza Petrolera se sumó a la campaña de prevención y detección temprana de cáncer de seno. Alianza Petrolera se une a la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, Jastas Poderosa. En el partido Alianza Petrolera versus América de Cali, la invitada especial fue Paula Andrea Mendoza, una guerrera de la vida que lleva el amarillo y negro en el corazón. Asimismo, el fútbol profesional colombiano se viste de origen rosa como símbolo de inspiración para que las mujeres sean poderosas. Soy periodista y en todos estos años he sentido una enorme responsabilidad cuando se trata de comunicar y de hablar sobre temas que tienen que ver con la salud, sobre todo con el cáncer de seno. He visto a lo largo de estos años como muchas de mis colegas han sido diagnosticadas con cáncer de seno y lo que más he aprendido de todo esto es hacer empática, porque siempre creemos que nunca nos va a pasar a nosotras y puede ocurrir no solamente con nosotras, sino con nuestro entorno más cercano. Por eso, ser poderosa es poner en práctica las tres jugadas contra el cáncer de mama. Uno, autoexploración. Dos, examen clínico a los 40. Y tres, mamografía después de los 50. La finalidad de esta campaña es incentivar a las mujeres a tener en cuenta tres jugadas importantes para la vida. Primero, la autoexploración una vez al mes. Segundo, el examen clínico de mama después de los 40. Y tercero, la mamografía después de los 50. Esto con el fin de prevenir y detectar cualquier anomalía. Atleta Barranqueño se prepara para competencias de atletismo en suramericano que se realizará en la ciudad de Bogotá. José Alberto Comezaquira Reay es un atleta barranqueño que se ha destacado en el Campeonato Suramericano Nacional Máster en la ciudad de Tunja y por medio de este, obtuvo la clasificación para competir en el suramericano Colombia 2022. José Alberto le contó en las noticias cómo fue su preparación para poder clasificar en las tres pruebas que fueron 1.500 metros, 800 metros y 3.000 con obstáculo que clasificó en la ciudad de Tunja. Participamos en las pruebas de 800, 1.500 y 3.000 con obstáculos. En la prueba de 1.500 se obtuvo la medalla de oro, igual que en las demás dos pruebas, lo cual nos permitió clasificar para el suramericano que se desarrollará el mes de noviembre del 20 al 27 en Bogotá. Allí pues seguimos la preparación para este evento y gracias por todo el apoyo que recibimos para este campeonato nacional y el que próximamente recibiremos para el suramericano que se desarrollará en Bogotá. Cabe resaltar que después de esta clasificación competirán el suramericano Colombia 2022 en la ciudad de Bogotá el próximo 20 de noviembre. Estarán la selección de Colombia por parte de todos los departamentos y pues ya han anunciado y han realizado en la inscripción casi todos los atletas de Sudamérica que harán asistencia para este campeonato nacional máster. El atleta barranqueño seguirá preparándose para poder seguir obteniendo triunfos en este deporte. Conozcan el nuevo rey juvenil del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, quien representó a Barranca Bermeja en la categoría Acordeonero Juvenil. En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en la categoría de Acordeonero Juvenil quedó como rey junior Almanza, un joven de 18 años de edad, quien con esfuerzo y disciplina venía preparándose para esta competencia años atrás. Y al actual rey juvenil de Barranca Bermeja, bueno, muy orgulloso de este gran logro que venía persiguiendo desde varios años y contento, contento. Junior le contó a las noticias cómo fue su participación en este Festival de Acordeones, ya que la competencia no fue fácil, pero aún así luchó hasta el final, logrando quedarse con el primer puesto y representando en alto a Barranca Bermeja. Me enfrenté con ocho participantes, de los cuales todos eran muy buenos, estaba muy dura la competencia, ellos ya venían de ser reyes en otras ciudades, ahorita último, y bueno, yo me preparé muy fuerte para que la corona se quede aquí en Barranca. El mensaje es para que los jóvenes sigan, que persigan los sueños, que nada, que todo es con sacrificio, hay que luchar por eso. Y a todos, muchas gracias por el apoyo, a toda la gente que me escribió, que estuvo pendiente de mi participación y muchas gracias. Con un mensaje para todos, Junior dijo que los jóvenes deben luchar por sus sueños y que todo es con sacrificio. Felicitaciones a este joven y muchos éxitos en su carrera musical, le deseamos desde Enlace Noticias. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Recuerden nuestra cita mañana, 6 en punto de la mañana, en Enlace Radio 6 AM. Y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver. Enlace Noticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Panadería Parvipan requiere panadero y personal de servicio al cliente con experiencia. Interesados de Oroja de Vida a la calle 51, número 289, Barrio Colombia. O llamar al 312-418-1605. Al señor Carlos Alberto Quintero Dita, se le extravió billetera con todos los documentos personales. En inmediaciones al Barrio La Libertad. Informes al 311-250-0136. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793.